Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, ese despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Chiquitibuna a la bimbomba, chiquitibuna a la bimbomba A la bio, a la bao, a la bimbomba Ese, ese, ra, ra, ra Que veremos pastel, pastel, pastel Que veremos pastel, pastel, pastel Agarra que tremendo pedazo agarra ¡Que lo guarda! ¡Eh! ¡Bien! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!